Capítulo 31 Tomo 4 Noviembre 13 de 1900 Ve las muchas miserias humanas, el envilecimiento y el despojamiento de la iglesia, y la misma degradación de los sacerdotes. Después de haber pasado varios días de verbaciones amarguísimas y habiendo recibido la santa comunión, dentro de mi interior he visto a tres niños, y era tanta su belleza e igualdad que parecían los tres nacidos de un mismo parto, y mi alma quedó sorprendida y estupefacta al ver tanta belleza encerrada en el círculo de mi interior que es tan miserable. Y más crecía mi asombro, porque veía a estos tres niños como si tuvieran en la mano muchas cuerdas de oro con las cuales se ataban totalmente a mí, y ataban todo mi corazón a ellos, y luego como si cada uno tomara su lugar, empezaron a discutir entre ellos. Pero yo no entendía, y no encuentro palabras para poder repetir su altísimo lenguaje. Y sólo puedo decir que en un abrir y cerrar de ojos he visto las tantas miserias humanas, el envilecimiento y el despojo de la iglesia, la misma degradación de los sacerdotes, que en vez de ser luz para los pueblos, son tinieblas. Entonces, toda amargada por estas escenas he dicho, Santísimo Dios de la paz, dale la paz a la iglesia, y haz que le restituyan lo que le han quitado, y no permitas que los malos rían a espaldas de los buenos. Y mientras esto decía, los niños han dicho, son arcanos incomprensibles de Dios. Y dicho esto, han desaparecido, y yo he regresado en mí misma.